Bajo un mismo lema, Andalucía contra las violencias machistas representantes de la Diputación, su delegación de gobierno, junto con el Instituto Andaluz de la Mujer y la propia delegación de la Junta, han convocado un minuto de silencio en memoria de Inmaculada Ullana, una mujer de 43 años de origen subsahariano, que fallecía el pasado mes de junio a manos de su pareja de forma violenta, al propinarle varios golpes en la cabeza con una piedra. También pues porque la administración es más que nunca tenemos que poner todos los medios posibles para que esas mujeres puedan denunciar cualquier acto de violencia y se sientan acompañadas y arropadas, que nadie se vea sola en una lucha y en una lacra tan dura como es la violencia machista. Yo desde aquí quiero darle las gracias a sus amigos, a su familia que se han trasladado hasta aquí también como muestra de ese rechazo y de esa repulsa más absoluta y esperamos que esta sea la última vez que nos veamos en las puertas de esta delegación condenando la muerte de un almeriense, una inocente que ha caído a las manos de un maltratador y de un asesino. Desde instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer hacen un llamamiento para que se acuda a los servicios de este organismo en el caso de que se detecte o se sufra este tipo de violencia. Quiero poner en valor que está el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer al que cualquier persona pueda acudir a denunciar. Hay 16 centros municipales de información a la mujer, que es la mayor red de apoyo en Europa, somos un referente en Europa y tiene ese objetivo que cualquier mujer en su localidad o pueblo cercano tenga un centro donde pedir ayuda. También está el teléfono el 900-209-99, el teléfono andaluz que salva vidas y en el que en el 2020 se recibieron casi 4.000 llamadas, un 76% por violencia de género. Hay salida y todo y todas somos. Tenemos una responsabilidad a la hora de denunciar cualquier señal que veáis, denuncien porque está en las manos de todo y de todas, salvar vidas. El detenido ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Roquetas de Mar, que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza.